... Por el padre que está acá internado, pero queremos charlar un poco más allá de la situación en particular. ¿Cómo está viviendo este momento, este contexto económico allá en la línea sur? Digamos, vos ves que la situación está mejor, peor. ¿Cómo está la situación económica? Bueno, allá en la línea sur está peor. Hay que ir más o menos, tener 3, 4 horas de viaje para poder llegar y sacar la leña y cargarla en una camioneta. Porque mi esposo, él trabaja de peón de campo. ¿Y vos ves en la línea sur? ¿En qué parte particularmente de la línea sur? Yo vivo en el paraje Praguan y Llevo. Ahí tenemos el comisionado que es Raúl Guaycochea. Bueno, por suerte él me dio una mano, le agradezco un montón porque me dio una mano para poder llegar a este lugar y ver a mi papá. ¿Cuántos habitantes más o menos en el paraje? Y ahí más o menos son 90 y tantos habitantes son. La mayoría peón de campo, hacen tejido. Vos decías que hacías tejido, ¿no? Yo tejo, compro la lana y bueno, ahí hago media, lo que es almohadones. Y bueno, lo vendo a un precio que la gente me puedan comprar. ¿El Estado está presente, por decirlo de una manera, o cómo es la relación? No, allá no. Allá nosotros para pedir una ayuda económicamente, si uno tiene que levantar un techo, porque tengo mis hijos estudiando en Menuco. El tema del alquiler no te ayuda allá a nadie. Tienes que bancarte de tu bolsillo. El tema de que por ahí si tenés que levantar un local y que te ayude, la comisión de Fomento te ayuda, la mayor parte del comisionado. Por eso estamos contentos con Raúl Becochea, porque la parte mayor te ayuda, viste, lo que es un techo. Más el gobierno no te aporta, yo no tengo asignación, no tengo un sueldo, no tengo nada. Yo vivo de lo que mi marido trabaja y por ahí, bueno, por el tema del pasaje, que yo tengo que venir, irme y venir, le pido ayuda al comisionado. Y ahí, en estos últimos tiempos, en estos últimos 2, 3 años, ¿cómo empeoró para vos la situación o más o menos se mantuvo? Va todo, va subiendo las cosas y el viste que las platas no valen nada, hoy no te alcanza para nada. 100 pesos, ¿qué tal que te alcanza? Allá en la línea sur, a nosotros 100 pesos no le alcanza para nada. Va a comprar un kilo de pan y un kilo de fruta y ya no tenés más plata. Muchas gracias, Yolanda. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Listo, muchísimas gracias.